La actualidad es noticia Y las noticias están JJRD32 La actualidad es noticia 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue la pelota! ¡Sigue la pelota! ¡Sigue la pelota! ¡Pasa el arco! ¡Sigue nomás! ¡Sigue nomás! ¡Alentame! ¡Banale! ¡Haslee! ¡Banale! ¡Banale! ¡Ven a buscarla! ¡Ya! ¡Banale! 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 ¡Ya! ¡Banale! ¡Banale! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Busca otro verde tuyo! ¡Busca otro verde! ¡Busca otro verde! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mauri! ¡No se ve bien! ¡Pasa, Mauri! ¡Pasa, Mauri! ¡Bueno! ¡Mauri! ¡Mauri, va! ¡No, Carmelio! ¡Qué llamo! ¿Qué va a pasar hasta ahí? Se lo hace! ¡Bueno, bueno! ¡Busca otro verde tuyo! ¡Bueno, bueno! ¡Busca otro verde tuyo! ¡Busca otro verde tuyo! ¡Busca otra! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Mauri! ¡Busca uno, Mauri! ¡Busca uno lo tuyo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y yo no puedo dar? ¡Vamos! ¡Vamos a quitarla! ¡Vamos a quitarla! ¡A la pelota! ¡A la pelota! ¡A la pelota! ¡Xírie! 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 ¡Bien, hijo! ¡Bien, bien! ¡Ya, bien! ¡El esfuerzo ahí! ¡Juega con el tuyo en tiro ahí! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Búscalo tuyo! ¡Sale al centro! ¡Sale al centro! ¡Fuero! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Aporten de los frantes! ¡Sale al centro! ¡Sale al centro! ¡Fuero! ¡Aporten de los frantes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!